Desde el Gobierno Municipal informan acerca de las medidas sociales que se aplican en el recibo del agua por parte de Ema Algesa para ayudar a quienes peor lo están pasando en estos momentos de crisis socioeconómica derivada de la pandemia. En ese sentido el alcalde de Algeciras, José Ignacio Andaluce, junto a los delegados de Bienestar Social, Paula Conesa y Ema Algesa, Javier Vázquez, han explicado que desde el inicio de la pandemia más de 350 familias han podido aplazar el pago de sus recibos de agua con un esfuerzo para la empresa municipal de 287.000 euros. Así ha indicado que la suspensión de todos los cortes de suministro hasta octubre ha provocado que muchas familias se estén poniendo al día ahora y están buscando esas medidas en estos últimos meses, por lo que cada día se firman más planes de pago. En diciembre han sido 58 y en enero aprobó 103 familias por un importe de 37.000 euros. Eso significa que sólo durante el mes de enero se han aprobado un número de planes de pago que suponen más del 40% de los aprobados durante todo el año 2020. Esto evidentemente, el efecto de que no se hiciesen cortes de suministro hasta el mes de octubre ha provocado que ahora sean las familias el momento en que estén planteando hacerse este tipo de medidas. En ese sentido pues son 58 los que se han hecho en el mes de diciembre y 103 ya en enero. Eso supone que sólo en el mes de enero se han aprobado planes por un total 41% de los que se aceptaron durante todo el año 2020. El delegado ha manifestado que es una medida que se desarrolla estudiando caso a caso de manera personalizada, lo que unido al resto de gestiones que se realizan en la Oficina de Atención al Público de Malgesa, como contrataciones, consultas o reclamaciones, ha disparado el número de atenciones a cerca de 1.200 personas en este mes de enero. Como ya se anunció en el 2020, el alcalde José Nacional de Andalucía ha congelado el recibo municipal de agua, es decir, no suben ni un céntimo las tarifas variables y fijas de alcantarillado y de abastecimiento, pero además hemos incrementado las medidas sociales aumentando los rangos económicos del mínimo vital básico para que puedan beneficiar a más familias. Por otra parte, CONES ha indicado que la aplicación de las tarifas reducidas en el recibo del agua, aprobadas por el equipo de gobierno en 2013, permite a 2.500 familias numerosas, pensionistas, desempleados o con economía débil no pagar la mitad de los primeros 35 metros cúbicos que consuman. Por último, en octubre se comenzó a aplicar el mínimo vital básico de 100 litros gratis al día, con lo que ya hay 145 familias que se benefician de la exención de pago de los primeros 9 metros cúbicos de consumo. Cabe recordar que esta medida se puede solicitar en la Oficina de Atención al Ciudadano.